El Gran Gascón, Santo Hays, es una raza de sabueso creada en 1940 por el conde Josep de Carayón Lantau, quien cruzó los últimos perros de Saint-Oye en una exposición del Baron de Rubles. Es un conejemplar de Gran Sabueso Azul de Gacuña, lo que supuso la extinción de los Saint-Oye y la configuración de la nueva raza.